Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Deuteronomio Capítulo 7 Versos 6 al 11 En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo Eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos ya que al contrario eres el menos numeroso ¿Quién te ha elegido por el amor que te tiene? Y para cumplir el juramento hecho a tus padres Por eso el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón rey de Egipto Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora Guarda pues los mandamientos preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video